Buenos días, esta empresa va a subir mucho de Precious Sunworks, va a sobrepasar los 3.50, 4 dólares y eso va a suceder muy rápido. En el mercado de valores siempre se buscan oportunidades de ganancias, ganancias altas, y en este caso, esta empresa va a subir más de 300% en un solo día. Estas son las oportunidades que se buscan. Cuando una empresa, uno sabe que puede tener un alza, se compran esas acciones, se está listo para venderla en el momento apropiado y se gana mucho dinero. Se puede ganar mucho dinero invirtiendo en el mercado de valores. En day trading se puede ganar bastante dinero, pero también se puede ganar mucho dinero a largo plazo. Ahí está el ejemplo de Tesla. Tesla subió mucho, mucho, en un año, año y medio, Tesla subió de 250, 300 dólares a 2.500 dólares. Ahora ha caído un poco la acción, pero las ganancias que se han tenido en Tesla han sido increíbles. Y empresas como esta, Sunwork, que suben 200, 300, 400% en un día, se pueden obtener también muchas ganancias. Yo invierto en empresas pequeñas, en penny stacks, en empresas medianas y en empresas que sus acciones cuestan más de 300, 400, 500, 1.000 dólares. La libertad financiera se puede lograr invirtiendo en el mercado de valores. Se puede ganar mucho dinero haciendo trading, pero hay que saber lo que se está haciendo. Trading es una palabra ahora que muchas personas la están repitiendo y repitiendo y se asocia con inversión, pero también se está convirtiendo en pirámide. Y para invertir no hay necesidad de hacer pirámide. Ustedes pueden trabajar desde su casa, haciendo trading, invirtiendo en el mercado de valores. Pueden vivir en cualquier parte del mundo. Como menciono siempre, esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Esto toma tiempo para aprender. A mí me tomó años. Ahora tengo un curso en línea con más de 350 videos, donde ustedes pueden acelerar el proceso de aprendizaje, donde doy información como esta empresa. En este video estoy dando el nombre de esta empresa. Regularmente no doy los nombres de las empresas en público como lo hacía antes. Ahora están todos en mi curso de inversión. Ustedes pueden ver el enlace aquí y pueden inscribirse y aprender cómo el mercado de valores funciona y lograr, lograr trabajar desde su casa. Lograr poder vivir donde ustedes quieran y trabajar desde cualquier parte del mundo. La libertad financiera es posible y se puede lograr invirtiendo en el mercado de valores. Esta empresa va a subir de 1 dólar 16 centavos y va a sobrepasar los 3, 4 y posiblemente 5 dólares. Les deseo lo mejor.